Buenas tardes, Zapopan. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí, porque estar en esta plaza me hace recordar los orígenes de nuestro movimiento. Y si uno no sabe de dónde viene, pues tampoco sabe a dónde va. Ahora, hace 12 años empezamos aquí en Zapopan un grupo de hombres y mujeres libres. Yo digo que estábamos medio locos, éramos 15, 20, 25, no más, y muy pocos creían en nosotros. Tratamos de recorrer todas las colonias de Zapopan y decirle a la gente buena de este municipio, aquí sí hay de otra. Aquí no nos vamos a resignar a estar gobernados por los malos y por los peores. Vamos a construir una alternativa genuinamente ciudadana de la mano de Enrique Alfaro. ¿Y saben qué? Les dimos una lección. En ese entonces, me acuerdo muy bien, plantamos un naranjo en el camellón, en frente de la presidencia municipal. Y ahí está el naranjo, dando frutos, dando naranjas, dando cosas buenas para Zapopan, para la gente que creyó en nosotros, para la gente con la que empeñamos un compromiso y que seguimos cumpliendo. ¿Saben qué? Nunca ha sido fácil este tránsito. En el 2012, nos enfrentamos a la maquinaria del PRI, con todas sus mañas, con todo el dinero, con todas sus cochinadas, y estuvimos a muy pocos votos de ganar la gubernatura de Jalisco. No ganamos esa elección, pero ganamos autoridad moral, ganamos la posibilidad de ver a la gente de frente, y ganamos posteriormente en el 2015, en el 2018, por supuesto en las elecciones subsecuentes, y eso es lo que nos tiene hoy aquí. Digo todo esto porque cuando se ve difícil, lo que hay que hacer es redoblar el paso, es levantar la cara y demostrar que sí se puede. Esta no ha sido una elección fácil, no va a haber ninguna elección fácil. Juan José Frangé, Verónica Delgadillo y todas nuestras candidatas y candidatos se han enfrentado a lo más difícil a la hora de hacer política, al poder de enfrente, al poder del régimen, al dinero público, y ¿saben qué? Al intento de desprestigio. Yo por eso siempre les digo, cada vez que hay un ataque, lo único que demuestran es el miedo que nos tienen, el miedo que le tienen a nuestro movimiento, porque este movimiento es de gente buena, de gente honorable, de gente comprometida, de gente que sabe hacer las cosas bien. Y por eso tenemos tantas diferencias con estos señores que ya han sido mencionados aquí. Por supuesto que somos distintos, y les voy a dar nada más dos diferencias. A mí me da mucho orgullo militar en Movimiento Ciudadano. Yo no me avergüenzo de mis compañeras y de mis compañeros, al contrario, los presumo todos los días porque sé que son gente de bien. ¿Y saben qué hacen los de enfrente? Los esconden. Se avergüenzan de tomarse una foto con los que hacen campaña por ellos. No se pueden ni poner de acuerdo para una borrachera. Bueno, a lo mejor para una borrachera sí, porque ya los vimos el día de ayer. Pero por supuesto que no se pueden poner de acuerdo para gobernar. No se ponen de acuerdo para nada, y eso es algo que a nosotros nos distingue. Nosotros decidimos enfrentar a los partidos de siempre. Sí, a Morena que se tuvo que aliar con otros, aunque les dé vergüenza a los del arbolito, que andan escondiendo a Morena atrás porque dicen que son independientes cuando ya se vendieron al régimen. Y a los otros que se tuvieron que juntar cuando tienen diferencias históricas y no tienen nada en común, cuando el único propósito que tienen es llegar al poder. Pero cuando se enfrentan con la gente buena, con los hombres y las mujeres libres de Zapopan, de Guadalajara y de Jalisco, se topan con pared. Por eso les vamos a volver a ganar este 2 de junio, ¿no? Por eso los vamos a bandar al basurero de la historia. Por eso, cada que nos digan el voto útil, les vamos a decir qué sentido tiene votar por los inútiles que no le han servido al país, que no le han servido a Jalisco, que no le han servido ni a Guadalajara ni a Zapopan. Esto es movimiento ciudadano, el movimiento de los hombres y las mujeres libres, el movimiento que juega en equipo, el movimiento que va a ganar todas las diputaciones locales de Zapopan, que va a ganar las diputaciones federales, que vamos a llevar a Mirza y Esquer al Senado de la República, que vamos a llevar a Vero Delgadillo al campeonato en Guadalajara y que vamos a llevar a Juan José Frenge al bicampeonato de Zapopan. ¡Que viva Movimiento Ciudadano! ¡Que viva Guadalajara! ¡Que viva Zapopan! ¡Que viva Jalisco! ¡Y que viva México! ¡A mí, Juan, a ganar! ¡Que suene el aplauso de toda la gente!